Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es esta nueva noticia que indigna al mundo. Moré de elefante embarazada después de comer una piña llena de explosivos. Según indicó un alto responsable de la protección de la fauna de Kerala, la piña llena de petardos explotó en su boca causándole graves heridas. India está estremecida tras la muerte de una elefante embarazada que falleció después de haber consumido una fruta llena de petardos, según anunciaron las autoridades locales. En busca de comida, la elefante salvaje se había aventurado el 27 de mayo en un pueblo cerca del Parque Nacional de Sealing Valley, en el estado de Kerala, India. Allí se topó con una plantación de piña. Al consumir uno de los frutos, éste explotó en su boca. Al parecer, los dueños del cultivo colocaron la granada con el fin de evitar que los animales se coman su cosecha. La piña llena de petardos explotó en su boca causándole graves heridas, dijo la AFP Surendra Kumar, alto responsable de la protección de la fauna de Kerala. De acuerdo con Kumar, los aldeanos de la zona de India utilizan a menudo frutos amañadas para proteger sus cultivos de la fauna silvestre. Otros utilizan fuegos artificiales o vallas electrificadas para desviar a los elefantes de sus cultivos. El primer ministro, Pinaray B. Hayan, manifestó que se tomarán serias medidas contra los responsables de la muerte de la elefanta en India a causa de los petardos. En algunos países existen leyes de protección de la vida silvestre. Por un hecho como lo ocurrido con esta elefanta en India, los responsables podrían acarrear multas o incluso ir a prisión. Por otro lado, las autoridades también denunciaron que el mes pasado ya se había presentado un incidente similar en la India. La extensión de la presencia humana en India provoca regularmente incidentes con la fauna silvestre local, que ve su territorio y su entorno recortados poco a poco. Alrededor de 2.300 personas en India murieron en ataques con elefantes entre 2014 y 2019, según datos del gobierno. Hace mismo, en el mismo periodo, 510 elefantes perdieron la vida. Bueno, muy triste esta noticia que ha consternado al mundo y, bueno, pues no sé qué más puede pasar este año. Este año han pasado muchas cosas negativas. Esperemos que todo mejore y qué triste por lo de la elefanta. Si el video ha sido de utilidad para ti, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.